Arréglate conmigo para ir al centro comercial, pero primero me voy a bañar, ya vengo. ¡Listo! Me puse esta camiseta fodonga y así para no ensuciar el outfit, mientras me maquillo, me peino y eso. Ya por acá me voy a aplicar como todos los menjurjes que me aplico en el cabello, el termoprotector. Y ahora sí a peinarlo. Nadie me dijo salud. Ofendida. Y la música. Ahora bloqueador solar. Corrector. One night in banga. Me pongo como en todos estos puntitos rojos y así y ya. Es que realmente yo casi nunca uso base solo con el corrector. Me coge un año sabático en el amor y de mis veintitantos este fue el mejor. Pregunta técnica. ¿Qué hacían primero ustedes? ¿El maquillaje o el pelo? Yo siempre primero me maquillo. Yo sé que para volver ya es tarde. Hagamos un trato. Un pacto secreto. Un pacto secreto. Un pacto secreto de nosotros. Tú serás para mí. No sabía de tristezas. No sabía de tristezas. Ni de lágrimas ni nada. Hasta que se conocen. La pestañina. Y sellamos. Esperen, me hago el pelo y ya vuelvo. ¡Y listo! Ya maquillaje listo. Peinado listo. Ahora sí vamos por el outfit. Ustedes me dicen cuál me queda mejor. Y así quedaría la opción número uno. No sé qué opinan ustedes. Y la segunda opción sería esta. Este me gusta como un poquito más pues porque me horma. No sé, como que no quedo tan suelta. Como que me hace la figura. Creo que este me gusta más. Me voy a poner estos tenis. Perfume para el cabello. Perfume para mí. Estas gafas de incógnita. Así muy... Esta carterita. Y este sería el resultado final de la ofita, amores. La verdad me encanta como quedó muy colorido. Y amo que la carterita hace match con el top. Creo que quedaría muy cool en unas fotos. Así que vayan a verlas en Instagram. Comenta el 1 el descuento. Le das a mi outfit. Y bye, los amo.